El básquetbol lo he jugado desde la primaria, desde que tengo memoria, me ha gustado mucho porque es un deporte muy bonito donde aprendes a trabajar en equipo. Me siento muy, no sé, como que si estuviera en un lugar indicado donde yo puedo liberarme de todo lo que hay de la escuela, de mi familia, de todo. Entonces cuando yo juego siento, es como algo, libertad de hacer lo que yo quiero. Me ayuda mucho a desestresarme, es un deporte que siempre he amado, me apasiona y pues en pocas palabras me gusta mucho. Ganemos o perdamos siempre hay que tener la actitud porque siempre hay que saber ganar y perder en algunas ocasiones en la vida también. ¡Gracias!